Ya el 95% del área urbana del municipio de Ocampo cuenta con servicio de electrificación y alumbrado público, al entregarse obras que ampliaron la cobertura de un 80 al 95%. ...público en esta colonia Nuevo Poblado. Un gran compromiso del señor gobernador con esta gran obra que se va a poner en funcionamiento el día de hoy para toda esta colonia de Nuevo Poblado y para todos los coahuilenses y para todos los ocampenses muy en especial. Decirles que bueno, con esto vamos a ir concluyendo nuestras electrificaciones en el municipio de Ocampo y que con las otras partes que nos faltan, que estamos ahorita en avances con esta misma obra, vamos a tener en la zona urbana de todo el municipio que tengan ese servicio primario que nos ha encargado bastante el señor gobernador y que los pongamos, al momento que se terminan, se concluyen, entregarlo a toda la comunidad. Y esta es una de esas grandes obras de infraestructura. A nombre del gobernador Rubén Morira Valdés, el secretario de Infraestructura Francisco Zaracho Navarro fue quien entregó las obras de ampliación de la red eléctrica y alumbrado público. Desde el municipio de Ocampo, con la cámara de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.